Hola, ya se está llegando la hora de nuestro siguiente curso de hipnosis introspectiva presencial en Medellín. Inscríbete ahora mismo en los datos que te suministramos. Nos veremos allí. Hoy, miércoles 9 de octubre del año 2024, estamos con Verónica Thaler. ¿Edad? 41 ¿En qué ciudad te encuentras? En Ibiza ¿Y Ibiza? Sí ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Hago inmobiliaria, tengo una inmobiliaria y también tengo una compañía que hace bañadores. ¿De dónde eres? Soy italiana, cerca de Venecia. ¿Cómo llama tu mamá? Mi mamá se llamaba Benedetta. ¿Vive? No, faleció hace cinco años. ¿Tú vives con quién? Sola, con mi perrita. Y hoy, ¿qué estás dispuesta a cambiar? ¿Y hoy qué estás dispuesta a cambiar? Oh, muchas cosas, si se puede. Cambiemoslas todas. Tengo una lista preparada. Entonces, me gustaría dejar de fumar y de tomar café. Porque las dos cosas van juntas y tomo demasiadas. Y a veces me gustaría tomar un poquito menos de vino, pero solo bebo vino cuando estoy con amigos. No, nunca sola en casa, no es un problema. Pero me gustaría también disminuir esto. Listo. También por adelgazar un poquito, porque en los últimos años esto me ha causado un poquito de... Sí, de... A mí no me parece. Yo te veo bien. Oh, gracias. De cómo estaba acostumbrada antes. Antes. Sí, pero es que antes tenía 22 años, ya tiene 41. Sí, sí. Y luego, bueno, puede ser que ahora esto es todo un argumento. Que a veces tengo un vacío tremendo. Y la verdad es que no sé exactamente de dónde llega, porque he trabajado mucho. Con mi energía. Pero tengo unos momentos, unos periodos de una o dos semanas, donde no tengo ganas de hacer nada. Y no me muevo. Y procrastino. Y... Como estoy triste, pero no voy a llorar. Como apática. Y claramente esto me da problemas en el trabajo, me da problemas en todo. También no tengo ganas de ir a entrenar, no sé. Cualquier cosa. Listo. Luego, tengo un miedo tremendo de terminar siempre dos cosas. O el dinero o el agua. Entonces, como cuando yo voy de compra, agua tiene que estar por un mes más. Porque, como me da... Sí, un miedo. O el agua. Que se acabe el agua. No, me gusta... Que se acabe el agua. Y que se acabe el dinero. El agua sí se va a acabar, pero dentro de millones de años, este planeta va a quedar como Marte. Marte tenía agua. Tenía mares y tenía ríos. Y sí, se va a acabar, pero a usted no le va a tocar ni a mí tampoco. Faltan millones de años. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Y luego tengo, como... Se puede hablar también de una cosa física. Tengo unas cistes que siempre se reproducen cuando soy muy nerviosa o cuando los hormones... No sé si hay manera para que estas desaparezcan. Pues vamos a mirar. Ahora miramos. Sí, más o menos desde el... Yo con el trabajo voy bastante bien. Ahora esto de los bañadores no ha funcionado muy bien, pero no creo que haya un bloque. Creo que sea la economía. No creo que es... No sé. Ah, ya sé por qué tiene temor de que se acabe el agua. Porque si se acaba el agua ya no puede vender bañadores. Puede ser. Eso bueno. Bueno, buena intuición. Listo. ¿Qué más? No, nada más. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Mi mamá. Y también mi abuela materna. ¿Cómo se llama? Francesca. Yo he estado en tu ciudad, en Venecia. ¿A dar un curso? No, allá sí estuve de paseo. En Venecia estuve de paseo. Pero he dado cursos en varias partes de Italia. No sé, porque la escucho desde muchos años. Sí, he estado en Venecia. Sí, he estado en Varese, he estado en Milano, Catania. Ah, Italia es re linda. Sí. Yo todavía nunca he estado en Colombia. Un día, mire. ¿Quién más se ha muerto que te haya querido? De recién una amiga de mi madre que se llamaba Paola. Bueno, entonces, cierra los ojos que voy a hacer un ensayo. Vamos a comenzar con un ejercicio comprobatorio, preparatorio, de exploración psicoemocional, espiritual, muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde uno hasta cinco, piensa en ese momento de tu vida que recuerdas. Y me lo dices, si eras niña o grande, triste, o la abuela Francesca. Uno. Dos. Tres. Tres. Si era de día o era de noche. Si estaba sola o con alguien. Veo como un recuerdo donde yo y Francesca estábamos jugando a cartas. De día a tarde. De día a tarde. Sí, 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 jugando, charlando. Permítale a la abuela que se exprese a través de tu mente. Le voy a hacer dos preguntas que acostumbro. Abuela Francesca, le voy a preguntar dos cosas que acostumbro. ¿Su nieta es fea o es linda? Es linda. Es linda. Dígaselo. A su nieta le gusta escuchar eso, dígaselo. Y es una linda, inteligente o tonta. Inteligente. Abuela, dígaselo. ¿Se siente usted orgullosa de su nieta? Muy orgullosa. Entonces, dígaselo también. Y mándele un abrazo desde la luz. Abraza esa nieta linda, inteligente que usted tiene. Además de linda, inteligente, ¿qué otra cualidad tiene su nieta? Lista. Y hace todo lo que ella quiera hacer. Eso sí. Todo lo que se propone lo ha logrado. Es una campeona. Sí. Súbale bien alto la autoestima a su campeona, a su nieta. Abuela. Ahora, su nieta linda, inteligente, quiere adelgazar un poquito. Un poquito. Ella no quiere mucho, sino un poquito. Usted es la abuela. Usted la conoce. La vio nacer. ¿Qué consejo le da usted hoy a su nieta? Tiene que moverse más. Ah, pero ella se mueve trabajando. Ella es incansable. Sí, pero está siempre sentada. Ah, bueno, eso sí lo puede hacer. Caminar, salir a la playa. Eso sí lo puede hacer. Dígaselo. Y en cuanto a las comidas, abuela, ¿qué le aconseja? Alguna vez lo hace bien con la comida y a otras fatal. Y algo que influye, abuela, es el vino. Y su nieta quiere mermar a partir de hoy el vino. ¿Usted le puede ayudar con eso? Sí. ¿Qué le aconseja? De tomar agua. Me parece bien, abuela. Aunque de vez en cuando un vinito con amigos, celebrando algo o con unas pastas, cae bien. Es digestivo. Sí, sí, cae bien. Abuela, mérmela el exceso simplemente. Pero déjelo un poquito. El vino al exceso. Sí, el exceso sí, abuela. Abuela, yo soy metiche y quiero saber algo de su nieta. Su nieta es bonita. Su nieta es inteligente. Su nieta está joven. ¿Usted me entiende, abuela, para dónde voy? ¿Qué ha sucedido con los enamorados de su nieta? Siempre he encontrado personas que no la amaban. ¿Y de esas relaciones, en el corazón de su nieta quedó alguna rabia, algún rencor? No, pero una tristeza. Muy bien. Yo me encargo de su abuela. Yo le retiro esa tristeza a su nieta. Déjeme hablar un momento con Verónica. Verónica, piensa en alguna relación que al terminar hayas tenido tristeza. Ah, sí. Muy bien. Ahora que ya la estás pensando, imagina que llegó el momento de terminar la relación. La persona con la que estabas se va a ir y tú te vas a venir y van a repartir algo que hubo de la relación, que usted sabe que hubo, yo no, pero lo van a repartir. Y está para repartir la tristeza. Y está para repartir algo posiblemente físico. Observa de esa repartición tú con qué te quieres quedar. Con la tristeza, muy tonta me parece, muy tonta. Porque hubiera pedido quedarse con lo otro. Y la tristeza que se la llevara la otra persona. O no, fue tonto, a ver si quedaba usted con la tristeza. En esa repartición. ¿Se perdona por haber sido tan tonta en ese momento? Sí, me perdono. Perdónese y devuélvele esa tristeza. Dígale que usted no la quiere, que se la lleve a él, que usted la regala. A ver si se la... A ver si se la recibe, que yo no creo que se la reciba. No, él tampoco la quiere. Él tampoco la quiere. Es que ¿quién va a querer en una repartición de una relación que termina? ¿Quién va a querer quedarse con la tristeza? Nadie. No tires a la basura, que eso a nadie le interesa. Y además es una tristeza vieja. Si fuera nueva, yo soy el primero que le digo, vea, guarde esa tristeza que está nueva. Y a lo mejor el día de mañana tiene una pérdida bien grande, una calamidad y la estrena. Pero que va a estrenar una tristeza vieja y además ya usada. No tires a la basura de una vez. Y en ese espacio coloque una alegría nueva bien bonita. Puede ser una noche oscura llena de estrellas. Un arco iris luminoso de colores. O puede poner una muñeca grande imaginaria, bien bonita. ¿Qué colocaste? Felicidad. Ah, no, mire qué maravilla. Qué diferencia con lo que... El baile, hablando. Eso, muy bien. Bueno, abuela, ya su nieta tiró la tristeza a la basura. ¿Qué otro motivo había o hubo para que su nieta linda, inteligente, joven, profesional, le fallaran las relaciones? No lo sé. ¿Usted le alcanzó a conocer más enamorados a su nieta? No. Como su nieta está todavía joven, no ha llegado ni a la mitad de la vida. Usted que ya pasó por aquí, ¿qué le aconseja para la parte afectiva, la parte emocional? De dejarse un poquito llevar, de conocer más personas, de no encerrarse. Esa es. Ya, si su nieta no entendió, que le eche un litro de agua para que le quede más claro. Pero más claro imposible. Conoce más gente. No te encierres. Verónica, orden de la abuela, que conozcas más gente, que no te encierres. ¿Qué otra cosa causaba tristeza en su nieta linda? Todavía la pérdida de la mamá, porque se siente culpable y piensa que no ha podido hacer bien las cosas con ella. Muy bien. Abuela, aprovechando que usted esté en la luz, busque a Benedetta para que su nieta la salude. Verónica, saluda a tu mamá. Benedetta, te hago las dos preguntas que le hice a tu mamá. ¿Tu hija es fea o es linda? Eres linda. ¿Y se lo dijiste cuando estabas en vida? No, muchas veces. Ah, no. Entonces, mientras yo tomo café, dígaselo. ¿Y cuando estabas en vida, abrazabas a tu hija? No, muchas veces. Ah, no, 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 no. No, 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 no. Como penitencia, diez abrazos. Pero abracitos no. Abracitos le doy yo a su hija linda, inteligente. Abrazotes. De oso italiano. Grandes. Dele diez. Benedetta, tú conoces a tu hija, la engendraste, la viste crecer, compartiste parte de tiempo de vida con ella. ¿Qué le aconsejas hoy a tu hija? De seguir adelante fuerte, ¿cómo hace? Sin miedos. Sin pereza. Sin pereza. Muy bien. Muy bien. Es su hija. Usted la hizo célula por célula. Entonces póngale bastante energía. Que a partir de hoy sea la Verónica más energizada de todas. Póngale energía por todos los músculos. Eso. Muy bien. Tu hija quiere retirar el cigarrillo de su vida. No quiere fumar. Y eso lo puedes hacer tú muy fácil, Benedetta. Allá en las neuronas le desconectas los cables que tienen que ver con fumar. Los cables que tienen que ver con placer de fumar. Desconecta esos cables, suéltalos de las neuronas. Y le haces conexiones nuevas. Que cada que siente el olor a cigarrillo, o cada que vea a otra persona fumando, sienta repugnancia, fastidio, asco. Se acuerde de un animal podrido. Las carnes están hediondas, huelen feo. Unas larvas, unos gusanos pequeños, blanquitos, entran y salen de esas carnes podridas. Y destila un líquido, gotea a la acera, banqueta o vereda, a la calle, a la estrada. Entonces ponle eso, que cada que siente el olor a cigarrillo, o va alguien fumando, se acuerde de ese animal podrido, con gusanos, destilando un líquido a la estrada, a la calle, a la acera o banqueta, que sienta asco, repugnancia. Ponle eso ahí en las neuronas. Ponle bastante asco, bastante repugnancia. Ok. Bueno, tu hija quiere mermar el café. No se lo quites del todo, porque en realidad ese café le sirve para una conversación con amigos, un cappuccino. Al fin y al cabo, ustedes los italianos tienen las mejores máquinas de café. Ustedes no son cafeteros, pero hacen las mejores máquinas del mundo. Entonces, Benedicta, déjale un cafecito de vez en cuando a tu hija, que lo deleite, que lo disfrute. Sí. Bueno. Yo ya hablé de esto con tu mamá, acerca de que tu hija quiere adelgazar, pero tú eres la mamá. ¿Cómo ves a tu hija? Mírala bien y dame tu opinión. Un poquito, por el adelgazar. Un poquito nomás. Entonces, ayúdale con eso a tu hija, un poquito. Sí. Tu hija tenía miedo a que se acabara el dinero. ¿Es posible que eso venga de alguna vida anterior? ¿En la que murió pobre? ¿O alguna vida anterior en que invasores le robaron lo que tenía? Entonces, Verónica, ¿encuentra en tus vidas anteriores o en la vida actual, en qué momento se originó el temor a no tener dinero? ¿Encuentra alguna vida en la que fuiste hombre, mujer o extraterrestre? ¿Encuentra alguna vida en la que fuiste hombre, mujer o extraterrestre? ¿Encuentra alguna vida, mujer o extraterrestre? ¿Encuentra? Ese es como una casa de Londres. Y de esta casa me sacaron ¿Ayeras hombre o mujer? Un hombre ¿Cómo te llamaba? Tengo una maleta John ¿Te llamaba John? John Muy bien ¿Y estás con la maleta? Y no sé qué hacer ¿Por qué te sacaron? Porque mis hijas eran grandes Y mi mujer ya no me quiere Se quedó con todo La empresa Todo ¿Y la perdonaste? No Entonces tu mujer se quedó con las propiedades, con la empresa Y tú te quedaste con la rabia, el enojo ¿Esa repartición me parece que no estuvo justa? No ¿Usted para qué recibió esa rabia, ese rencor En esa repartición? Yo siento a usted, la perdono Para no quedarme con esa rabia Aurelio, pero es que quedé sin nada Ella se quedó con todo lo material Sí, está bien que usted quedó sin nada Pero que no quede peor que nada Con esa rabia, ese rencor Porque ahí sí queda peor que nada Entonces, John, ¿la perdonas? La perdono Listo Tú eres inteligente, John Tú todavía tienes vida Tienes vitalidad Puede que no tengas juventud Pero tú todavía puedes trabajar Creo yo ¿Cómo eres tú físicamente, John? Alto, magro Alto, flaco Estoy bien Bueno, ¿y por qué terminó Después de tantos años Tu relación con tu esposa? Porque ella tiene otro hombre ¿Y qué tenía el otro hombre Que tú no tenías? Que ella cambió No sé ¿El otro hombre tenía más dinero? Puede que ser John Pienso que sí Podría ser Pero La vida es larga Hay varias vidas Ella después entenderá Si se equivocó o no Pero tú todavía tienes algo de vida Y además vas a tener otras Entonces Entonces John Avanza un poco en esa vida A ver si sucede algo Me veo en la calle Sentado Como un homeless Como un homeless Me veo en la calle Como un mendigo Sentado ¿Pides limona? ¿Pides caridad de la gente? ¿Pides caridad de la gente? Sí ¿Y aguantas hambre? Sí Un poco Entonces John Vamos al final de esa vida Observa cómo muere tu cuerpo En la calle Muere en la calle ¿Volviste a ver a tus hijas Después de tu separación? No 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 volví a ver a las hijas ¿Las perdonaste? No Vas a pasar a otras vidas No tiene sentido Que te lleves a otras vidas Esa rabia Ese rencor Con tus hijas Yo pienso que la deberías dejar ahí En esa vida Con ese cuerpo Que ya muere Vamos a tus vidas anteriores A ver si en alguna Tú abandonaste a tu familia Busca profundo No 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 Hombre, mujer o extraterrestre. ¿Qué encontraste? Soy una mujer, escapo. Soy una mujer. En un barco. En un barco. ¿Joven o vieja? Tengo cuarenta. Y salgo de mi país por buscar la riqueza. ¿Y salgo de mi país? Sí. Pero dejo dos hijos pequeños. Y no vuelvo. No quiero volver. No quiero volver. ¿Volviste a saber de tus hijos? No. No volví a saber de ellos. Crucé el mar muy lejos. Crucé el mar muy lejos. ¿Cómo te llamas allí? Sí. Algo con G. Giorgia. Giorgia. ¿Qué año era en ese momento, Giorgia? Giorgia. Giorgia, te voy a preguntar algo más de curiosidad. Giorgia. ¿En esas noches que viviste en el barco, en el mar, ni supongo que el cielo estaba lleno de estrellas. ¿Observaste algún fenómeno que se saliera de lo habitual? ¿Alguna luz que se moviera o algo parecido? ¿Una nave? No. ¿En alguna de tus vidas pasadas tuviste contacto con hermanos del universo? Sí. Vamos a esa vida y me dices, ¿cómo eras? ¿Qué contacto tenías con estos hermanos del cosmos? Llegamos por lo largo. Somos solo energía. No veo nada, veo solo energías con luces. ¿Y qué misión tienen ustedes en esa existencia siendo solo energías? De ayudar. La misión es ayudar. A los humanos y también a otros seres. ¿Ajudan a los humanos y a otros seres? Sí. A evolucionar. ¿Qué consejo le quieres enviar a los humanos? Que vivan con más paz. Eso sí que va a ser como imposible. Los humanos van en decadencia, cada vez haciendo más armas, cada vez buscando más guerras, cada vez matándose más entre sí, cada vez perjudicando más la naturaleza. Pero eso va a terminar. Necesita mucho tiempo, pero va a llegar un momento que eso terminará. Pero ojalá. Ojalá. Si es que no terminan primero los humanos entre sí. Hay muchos buenos. Ahora, yo quiero saber de ustedes, que son energía. ¿Ustedes se transforman o permanecen siempre como energía? No. No, energía. ¿Ustedes en algún momento mueren, terminan? Pasamos a otro rol o a una próxima vida. Yo te voy a pedir un favor, aprovechando esta comunicación. ¿Tú sabes qué quería cambiar hoy Verónica en su vida actual? ¿Le colaboras con todo eso? Sí. Ella, en su cuerpo físico, en su costal con huesos, a veces desarrollaba quistes. ¿Se los puede retirar todos? ¿Qué los ocasionaba? Una alergia. ¿Y qué causa de esa alergia? Los quesos. Alergia a los quesos. Muy bien. ¿Le recomiendas algún queso en especial o que los aparte de su dieta? ¿Qué? No. ¿Qué es lo que lecce de vaca? Muy bien. ¿Qué es lo que lecce de vaca? ¿Qué es lo que lecce de vaca? Muy bien. Ella tenía temor a que se acabe el agua. ¿Eso viene de alguna vida anterior? No, de esta. De esta. ¿Y qué sucedió? Que ha tenido sed de muy pequeña. Entonces, ¿le retiras ese temor? Sí. Te retiras. Ahora, hablemos de algo terrícola, mundano. ¿Le recomiendas algo para el diseño de los bañadores que ella produce? ¿Le seguieron? ¿Cómo está haciendo? ¿Le seguieron? y enfocarse más en este trabajo. Muy bien. Entonces ponle bastante energía, bastante motivación a esta terrícola. Que no aplace las cosas, que no procrastine, que no deje el éxito para mañana, que lo comience a disfrutar desde hoy. Sí. ¿Algo más o consideras que esta terrícola ya está lista para continuar su vida? Que medite más. ¿Me repites? Que haga más meditación. Que haga más meditación. Muy bien. ¿Algo más? No, lista. Entonces te encargas tú de despertarla bien feliz, bien motivada, bien llena de energía, bien sexy, bien romántica. ¿Sí? ¿Yes? ¿We? Sí. Ok. Entonces proceda a despertarla bien sexy, bien romántica, bien feliz. Oh, qué lindo. Qué lindo. Qué lindo. Gracias. ¿Cómo te sientes? Bien. Siento mucha paz. He sentido mucha paz. Entonces te hago la pregunta que le hago a las italianas que sienten mucha paz. ¿Permites compartirla con otras campeones que también tienen mucha paz? Sí. Sí, claramente. Muy bien. Entonces te mando el video dentro de un momento al WhatsApp. Vale, gracias. Arrivederci. Vale. Arrivederci. Una pregunta. ¿Usted nunca se hizo esto? No, nunca. Tendría que probarlo. En otra vida lo voy a probar. Ok. Chus. Chao. Gracias. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Si habéis disfrutado este video y estás pensando cómo ayudar a mi canal, pues es sencillo. Suscríbete a él haciendo clic en el botón que dice suscribirme y luego en el botón que dice suscrito y tiene una campanita. Si lo haces, de antemano te doy gracias por tu apoyo.